El siguiente programa no es apto para nadie. Les recomendamos no imitar a los conductores, puede ser muy peligroso. CRP no se responsabiliza de las opiniones de este par de estúpidos. Reta al DJ más pacharaco de todos los tiempos, 943-748-745, déjale tu pedido a DJ Tani. ¡Tecnero! ¿DJ? ¡Cállate! ¡No te metas, carepelota! ¿Cómo está mi gente? ¡Feliz Navidad, dicen! Un saludo para todos esos que están pasadazos y están regresando a su casa. Yo soy D-D-D-D-D-D-Dani. Arrancamos con esto que pidieron al 943-748-745, este es Ramírez, y su éxito, ¡el gallinero! ¡Sonríe, papopa, porque tú eres tequenero! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Cómo se baile el gallinero? ¡Se baila así! ¡Levántense! ¿Cómo se baila el gallinero? ¡Se baila así! Ahí está. A bailar se ha dicho tú que estás en el Metropolitano y estás a punto de que te empiece a sudar el ala. ¡Es el momento del gallinero! ¡Y mata de un alazo al que está acostado! ¡Gallinero! Estamos en vivo también, ¿sí o no? ¡Gracias a Smith! Este programa llega gracias a jabones Smith. No lava. El único que no lava. Atención, me pidieron también algo de fey. Esto se llama azúcar amargo. Canta, Pefrentona. Te hablan, mafe. Por favor, no pongas entre tú y yo. La única que se la sabe es mafe. Azúcar... ¿Cómo? Azul caramelo. Azúcar amargo. Si te metes, métete con furia, hermano. Azul caramelo. DJ Danny. Y la gente me dijo, DJ Danny, tú no vas a poner nada de mi banda coreana, EXO, acá está. Ahí está, haciendo la coreografía, el profesor de danza, Gonzalo Torres. Y de EXO pasamos al éxito de ANGMAN. Esto se llama Boron Bombón, de Camilo Azuquita. Así comenzaba el hombre hormiga. Tú que tu novio tiene cara de hormiga. Saludos para Memito. Atención, mi abuelo me acaba de llamar a decirme qué buena canción ha puesto, DJ Danny. Bailaremos en tensión, qué sabroso. Boron Bombón, Boron Bombón. Boron Bombón. Boron Bombón, Boron Bombón. Tremendo el Boron Bombón. Y atención, mientras esperamos que pare un ratito los comerciales de YouTube, llega el momento de presentar esto de R-Way. Resistiré. Canta Nicole. No vio ese capítulo. Este capítulo no vio, pero si lo mezclamos con Boron Bombón. Y le ponemos EXO. A NOA. ¡Qué asco, Dios mío! Bueno, me están pidiendo un poco de reggaetón mientras está tosiendo acá. Un poco de reggaetón. Y les hemos que decir que no. Reggaetón acá no va a sonar. Porque acá, DJ Danny es un DJ que jamás te pondría reggaetón. DJ Danny es un DJ que nunca pondría algo de reggaetón. Es más, ya lo borré. Atención. Así que voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque se me borró. Comerciales. Comerciales, porque lo acabo de borrar yo mismo. Ay, Dios. Ahora sí, para ti con mucho cariño, reggaetón. Reggaetón. Pero cállate, oye. Tengo que sacar todo porque esto es lo último. A ver, ¿de dónde está? No se pierde, se pierde. Ahora sí, con todo. Ramírez. Dios mío. ¿Qué está pasando? Todos suenan. Ahora sí. Es que había puesto todo sonando. Ahora sí. 3, 2, 1. ¡Bara ti! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué lindas épocas de DJ Yang! Perdón, de Nicky Yang. Ese era su primo gordo. Ahora sí nos vamos, señores. Estamos siendo más larga que P de Buso. Esto fue Deep Digital. Estamos siendo más larga que P de Buso. 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 Estamos siendo más larga que P de Buso.